¡Hola chicos de Cuauhtepec TV! Pues bueno, ya estamos aquí en la dirección Territorial 10. Venimos a hacer una pequeña sesión de fotos y video a las chicas que van a concursar por ser la reina de las fiestas patrias. Nos encontramos aquí con todo el equipo y pues les vamos a explicar un poquito de la mecánica que va a ser esto. Ellas van a concursar por un lugar en las fiestas patrias y ellas van a ser coronadas como reinas. Van a tener una serie de regalos como todos los gastos pagados por parte de la dirección Territorial 10. Más aparte... También van a tener una foto de uno de los estudios más prestigiados de aquí de Cuauhtepec, que es Tonics Studio. Quién va a hacer una foto súper padre para ellas. Además, un reconocimiento de la dirección Territorial 10. Más aparte, tendrán un reconocimiento del equipo Cuauhtepec TV. Y bueno, pues así ellas también participarán con nosotros en alguno de los programas y también van a estar en el Rockfest que ya se viene, ya está muy muy cerca para que sigan pendientes y sigan pendientes de nuestras publicaciones. Así es que chavos, no se lo pierdan. Denle like a las chicas, ayúdenlas. Van a estar en los álbumes de la página. Ahí va a estar un álbum especialmente para ellas. Y pues bueno, esperamos que le den su like a la página y su like a la foto. Y pues bueno, también muchas gracias al señor Tonics Studios por apoyarnos, por regalar esta foto y donarla para las chicas. Y pues bueno, nosotros los dejamos porque vamos a empezar con Nagra Basel. Me gustaría ser la reina de Tlalepesco. Ojalá voten por mí para que me hagan ganar. Y pues para ser este reina, me gustaría ser la reina de Tlalepesco. Soy Karen, vengo de la Colonia Colosio y me gustaría ganar este certamen. Así que si les gustaría que yo fuera su reina, voten por mí y denle like. Gracias. Yo soy Karen Rubí, tengo 17 años, represento a la Colonia Palmatisla. Voy a ser la reina de las castas patrias de Cuautepec. Y recuerden darle like a la página de Cuautepec. Gracias.